La gloria de Dios, usted nunca en su vida puede bajarle un poquito a la gloria de Dios en su vida porque dependemos de Él todo el tiempo. Si usted no se llena de la conexión de Dios, eso lo va a llenar otra gente. El entretenimiento, la vanidad, el orgullo le va a llenar su espacio. Deje que lo profético llene su vida y quente todo. ¿Quién es usted del medio? Porque usted se interpone en que el propósito sea manifiesto. Lo importante aquí no es la situación que estoy viviendo. Lo importante aquí es de quién yo dependo. ¿De quién es que yo dependo cuando estoy en crisis? ¿De quién es que yo dependo cuando estoy en enfermedad? ¿De quién es que yo dependo cuando yo no tengo control de las cosas? Es ahí que usted va a comenzar a conocer el propósito.